Los 6 mejores aviones drones para tu diversión. He comprado el Potensic Mini Drone para niños para mi hijo y estamos muy contentos con él. Es un drone fácil de usar, con un control remoto intuitivo. El botón de despegue y aterrizaje es una característica muy útil para los principiantes. El modo sin cabeza es muy divertido para mi hijo, y los 3 modos de velocidad le permiten ajustar el ritmo de vuelo según sus habilidades. El drone es liviano, por lo que es fácil de llevar a cualquier lugar. Además, viene con 3 baterías, para que mi hijo pueda volar durante más tiempo. Estamos muy satisfechos con la compra, y recomendaríamos el Potensic Mini Drone para niños a otros padres. Recientemente compré el Atoix Mini Drone para niños, RC Helicopter Quadcopter Ad 66C, y estoy muy satisfecho con mi compra. Es un drone perfecto para principiantes como yo, ya que es fácil de usar y muy divertido. El modo sin cabeza me permite controlarlo con facilidad, y la estabilización de altitud me asegura que el drone no se caiga. También me gusta que tenga 3 velocidades, para que pueda ajustarlo según mi nivel de habilidad. Las 3 baterías incluidas me permiten volar durante mucho tiempo, y los 3D Flips son una gran característica para hacer trucos. El Atoix Mini Drone es un gran regalo para los niños y principiantes, y estoy muy contento con mi compra. He comprado recientemente este drone para niños con cámara 720p, Wi-Fi FPV, RC Quadcopter para principiantes. Estoy realmente impresionado con la calidad y la facilidad de uso. El modo sin cabeza, la altitud hole, los 3 modos de velocidad, el 3D Flip, el modo órbita y los demás modos de vuelo son realmente intuitivos. El control remoto es muy fácil de usar, y los controles de vuelo son muy precisos. La cámara 720p ofrece una excelente calidad de imagen, y los videos son realmente divertidos de ver. El diseño es moderno y ligero, lo que hace que sea fácil de transportar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este drone para niños a cualquiera que busque un divertido juguete de radiocontrol. He estado buscando un drone para principiantes, y el SanSisco Drones con cámara 1080p me pareció el indicado. Estoy muy contento con la compra. El drone se pliega y es fácil de transportar. La calidad de la imagen es excelente y la conexión Wi-Fi es estable. El modo sin cabeza y el control por gravedad hacen que sea fácil de manejar y divertido. Además, el modo 1005 y la fotografía con gesto son una característica muy útil. Estoy muy satisfecho con el producto. Me encanta volarlo y puedo recomendarlo a cualquiera que busque un drone para principiantes. Es uno de los mejores regalos y juguetes para niños. Acabo de comprar la pista de aterrizaje de drones, 30 75 avos centímetro impermeable helicóptero plegable portátil helicóptero Landig Mat Paradji Mavic Pro Phantom 2 barra 3 barra 4 barra Pro, helicóptero RC, Mavic Pro, Chispa, Inspire Drone y más. Estoy muy contento con mi compra. La pista es muy resistente y fácil de transportar. Está hecha de materiales duraderos y resistentes al agua. Está diseñada para soportar el peso de los drones, lo que me permite volar con seguridad. Además, el diseño plegable me permite guardarla con facilidad. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría esta pista a cualquiera que quiera volar con seguridad. Recientemente compré el Avialogic Q9S para mi hijo y estamos encantados con el resultado. El drone es muy fácil de usar y controlar, el modo sin cabeza es una gran característica para los principiantes. Las luces LED azules y verdes son muy divertidas, y agregar un toque de magia a la experiencia. El diseño es robusto y resistente, ideal para los niños. La batería doble es una gran ventaja, ya que significa que el vuelo dura más tiempo. Estamos muy contentos con la compra, y recomendaríamos el Avialogic Q9S a cualquiera que esté buscando un drone para niños. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.